Con la misa que se oficia esta misma tarde en la parroquia de la DSI ya comienza a celebrar la festividad de San Antonio Abad, patrón de los animales. Las actividades culminarán el domingo con la tradicional bendición y desfile de las mascotas. El delegado municipal de Fiesa, Juan Oliveros, ha mantenido una reunión con el párroco Manuel Jesús Ortiz y miembros de la parroquia para abordar diversos aspectos de la organización de este evento, que reúne a numerosas personas durante el fin de semana en el boulevard de la DSI ya. Ese año como novedad, el sábado tendrá lugar a la una y media de la tarde, el primer concurso de menudo amor y humildad. Para participar pueden llamar al 652-624664. El domingo las actividades se iniciarán a las once de la mañana con la inscripción de los animales, a las doce será la Eucaristía y a la una de la tarde la bendición y el desfile. Se trata de la vigésimo novena edición de esta fiesta. Gracias. 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 Gracias.